Hola a todos, soy Slime y bienvenidos a la sala de inventos. Primero les voy a comentar una cosa, antes de empezar, ven que el sol está en el medio, lo que hice fue cambiar el time set date de la cosita esta a time set 6000, para que esté siempre arriba y me ilumine bien toda la sala. Bueno, ahora sí, vamos a lo nuestro. Cuando hice este video del encantamiento con un solo botón, que al presionar una vez se levanta la primera, al presionar dos veces se levanta la otra, se baja mejor dicho, y al presionar este se resetea el circuito. Yo comenté en el video que si querían podía hacer esto mismo, pero que hasta cuando presionamos tres veces este botón, el circuito se resetea. Bueno, este era para hacerlo más sencillo, para levantarlo con este y el tercero con este, para que se baje con este, para no tener que esperar todo el tiempo de esterrar. Bueno, espero que se haya entendido eso. Yo acá construí una réplica exacta, bueno, más o menos, porque le cambié cómo estaba hecho esto, pero es el mismo circuito, exactamente lo mismo, nada más que cambié el lugar de algunas cosas, nada más, o sea, es lo mismo, exactamente lo mismo que está hecho ahí, está hecho acá, pero distribuido de distinta forma. Cómo hacerlo lo voy a dejar acá arriba a la derecha, para que vayan a este video y lo vean, para si no tengo que hacer todo de vuelta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que sacar, primero vamos a hacer esto. Vamos a traer esto hasta acá para trabajar bien y lo que vamos a hacer va a ser poner, hacia este lugar vamos a poner 1, 2, 3, 4, vamos a hacer así, 4, 5, 6. 6 repetidores en el último tic, acá todos, así, perfecto, todos en el último tic. Bueno, una vez que tenemos esto, esto es porque tiene que tardar el doble de lo que tarda en esto, el primero no tarda nada, el primero tic para levantar eso no tarda nada, el segundo tarda 3 repetidores completos y el tercero tarda 6 repetidores completos, o sea el doble. Conectamos todo y ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es llevar, esto lo traemos hasta acá y acá vamos a llevar hasta la rest on lamp, esto así. Pónganlo así porque si no, si ponemos esto acá, cuando se encienda esta rest on lamp, se va a encender esta parte del circuito y eso no queremos que pase, porque si se enciende esta parte del circuito se va a activar lo que pasa para el pistón y se va a activar todo mal y va a quedar mal. Así que acá le ponemos un repetidor que vaya hacia la rest on lamp. Y acá lo que vamos a hacer es construir lo mismo que tenemos hecho acá, mejor dicho de esa parte nada más. Vamos a sacar acá, desde esta parte, no desde ahí, sino desde acá y ponemos. Vamos a traerlo más para acá, porque vamos a necesitar también traer de acá, ahora van a ver. Ponemos esto acá, esto acá y esto ahí, apuntando de esta forma. Ahora, la corriente principal, la que no trae, la que no tiene retardo, salvo este repetidor que es para extender la energía, vamos a llevarlo hasta el pistón. Y ahora esto lo dejamos así, así como está. Perfecto. Ahora, desde acá, desde acá mejor dicho, lo que vamos a hacer es llevar una corriente de rest on, hacia la antorcha que está apagada en este momento, es decir, si el circuito está apagado, la que está apagada, ahí está. Y lo mismo hacia esta de acá. Vamos a hacer esto rápido. Esto así, así. Vamos a llevarlo así. Todo esta parte así, hasta acá, así. Vamos trayéndolo. Hasta acá. Subimos esto así, y le vamos a ir intercalando algunos repetidores por acá por el medio, para así no tenemos que, obviamente la energía no va a llegar hasta el final, pero así no tenemos que andar poniéndole después, los metemos así. Así van hasta arriba. Bueno, ahora vamos a probar el circuito. Presionamos una vez, se levanta el de abajo, se prende la rest on LAN, presionamos de vuelta, se baja el de arriba y se prende de vuelta, y lo que hacemos es resetear el circuito. Bueno, como ven, funcionó todo. Perfecto. Y bueno, eso fue el circuito, espero que les haya sido fácil, es un poquito más complicado hacerlo con tres tics, lleva un poquito más de elaboración, pero bueno, es básicamente lo mismo. A mí me parece más fácil esta versión, pero bueno, como me la pidieron, acá la tienen. Y esto es todo por ahora, aquí se despide Slime, nos vemos en el próximo video. Like y todas esas cosas.